La idea es realizarla los días 26 y 27, lo cual ya está todo en marcha. Ya tenemos inscripciones, hoy sería el cierre de inscripción. Y el día 26 comenzaríamos, más vale temprano, alrededor de las 8 y media, ya estaría llegando la gente, en la cual preveemos primero realizar, obviamente, la recepción y luego realizar la apertura, donde nos va a acompañar seguramente el señor Rector. Y los participantes, digamos, fundamentalmente serían los auditores de universidades nacionales. Dado que el objetivo fundamental es compartir un poco las jornadas de trabajo en función de los trabajos que nosotros desempeñamos para realizar una revisión y poder compartir nuestros esquemas laborales y nuestros procedimientos. Y a raíz de eso, digamos, fundamentalmente también poder dar a conocer a las organizaciones, en este caso a las universidades, en qué consiste el sistema de control interno y para poder promover un poco el sistema de control interno que es responsabilidad de todos. Eso sería más o menos la idea sobre la cual vamos a trabajar y fundamentalmente previendo que son las primeras jornadas, entonces va a ser una experiencia, digamos, nueva de este tipo de jornadas para poder intercambiar un poco, digamos, los quehaceres diarios de las unidades de auditoría interna. Y justamente, ¿cuál es la función de la auditoría interna al interior de una universidad pública? Nosotros hace unos días también hemos compartido un curso en donde hemos tratado de dejar en claro eso y hemos manifestado justamente lo que la normativa establece, que es la unidad de auditoría interna es la responsable de supervisar el sistema de control interno. Es por eso que el sistema de control interno es responsabilidad de todo. Lo que hace la UAE puntualmente es supervisar si ese sistema de control interno está funcionando y en qué condiciones. Por eso es muy importante tener en cuenta las tres C. Economía, eficacia y eficiencia. Eficacia es decir, si cumple el objetivo el sistema de control interno. Eficiente es decir, si dentro de los procedimientos que se aplican son los más económicos y los que hacen mejor el trabajo en lo que hace el control.